Bueno, quedamos encantados, aquí sacó todo, Tony, vamos, ¿qué me dice dónde está? Ay, es que, puedo decir que muchas gracias por toda esta gran bendición que me han dado, porque oye, hasta, una encima de otra, me voy a poner la camisa, para verme más, Estos arancos están preciosos, ah, sí, hombre, por aquí los tengo, me vean, Es cierto, yo tengo la curiosidad, ¿y qué los hizo? Que de repente yo no los vi, ah, y va que su talla, te quedaron, Ay, qué bonito te quedaron, estás haciendo tu maletota, estás haciendo las maletas, vaya, y hoy ya tienen gaveteros para guardar todas las rocas, ¿qué tal no me van a quedar? Bueno, les vamos a dar las gracias, como siempre, a la señora Elia, Gracias a la niña Elia López, por lo que me ha mandado, una gran bendición, pues, tantas cosas que me ha regalado este día, pues, verdad, muchas gracias a ella, y Dios la va a bendecir, primero Dios que la cuide en su trabajo, en su bus, donde quiera que ande, verdad, que Dios la proteja tanto, para que siempre siga haciendo lo mismo, verdad, muchas gracias, y que Dios la va a bendecir en gran manera a ella, y a ustedes también, por, porque es el trabajo que andan haciendo ustedes, Dios los va a bendecir a todos por igual. Y lo bonito que toda la ropa le queda, cabalita, los zapatos, buen cálculo. Ella ya sabe. Lo ve bien. Ya le dio la talla. Sí. La humillada. Ya tiene todo bajo control. Bueno, sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a ella, por ser tan buena persona. Esperamos en Dios que Dios le multiplique a ella esta ayuda que le envió acá a don Víctor, don Víctor, pues, muy feliz, las niñas mucho más, por ahí ya desempacaron sus muñecas y también los juguetes. Ya les trabaste. Sí. Mira cómo están aquí. Está prenda más llena. ¿Dónde está tu muñeca? Ajá. Mira, ya está. Bien bonito, mi padre. ¿Dónde está vaya mi muñeca? De todo viene una para cada uno. Los tocadores, uno cada uno, las muñecas, esas que cantan, igual una cada uno, la padres, uno cada uno, los ponis, las postellas, de todo para que no se peleen, igual las almohadas. Jeremías, ese muñequito no le gustó y bien bonito. Bien bonito está. Mira, mami, yo gustaba. Muy bonito. Bien bonito está. Vamos a ver si te hace bulla. Este no hace bulla, mi amor. Bien bonito está. Pero traen el bus y cantan. Sí, el niño allá tiene su bus, su excavadora, una pistola que le salió, un dinosaurio, carros, su tren. Papá, ¿dónde está papá? No. Wow. Dos mesas. Una mesa solo de juguetes. ¿Cuándo comienzan a sentar? ¿Se siente? Sí, apasionado. Ahí venían botellas, zapatos, de todo, de todo. Y todo está bonito, está nuevo. Wow, yo sorprendido. Ah, pues yo también. Sí, ya vio la otra. Y ahí está la gran maleta de nosotros. En comparación, ¿eh? Hasta burla, vean. ¿Se burla de los pobres? No. No la he destapado. Yo la quiero mucho. Ah, la quieres mucho. Bueno. Miren. ¿Quiere la muñeca de destaparla también? Este. No, hijo. Mira, para que se apague. No, no, no. Este juguetito. Este no es solo él. Él trae todas estas piezas. Todo esto. No, pero para que me vengas. Yo te estoy explicando. Todas estas piezas, todas, las trae. ¿Ve? Todo. Y si todos sacan de una sola vez, todo lo van a formar. Cuando ustedes vayan a jugar un ratito con ellos, lo trajan todo así para que todo lo vayan a formar. ¿Ven los dientes? Añale, los dientes. ¿Ven los dientes? ¿Ven los dientes? ¿Ven los muñequitos? Sí, el niño trae dos. Ah, qué bonito. ¿Añale la mojita? ¿Y no canta? No, yo fue de que he cantado, pero no. Los dientes y... Las láparas solares son bonitas. Sí. Hoy en la noche las voy a poner por ahí. Que me alumbren. Ajá. ¿Vaya? Ay, qué pastillero, niñeca. Ay, yo decirle a ella muchas gracias también por lo que nos mandó las camisas y la bolivosa que nos mandó a nosotros. Venían unas camisas que a mí me quedan bien. Muchas gracias, es muy amable. Dios la bendiga. ¿Vos qué me decís, Tonia? ¿Qué le vas a decir a la amiga que sentió todos esos juguetes? Muchas gracias, que Dios la bendiga. Desde siempre, en su trabajo. Bueno, ya nos vamos. Bueno, gracias, que les vaya bien. Adiós. 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 Adiós.